Según personal de Cremolati, hoy los dueños por una cuestión de imagen me pidieron amablemente si por favor me podía retirar de abajo de ese aire acondicionado para no espantar a la clientela que es la misma clientela que va ahí para comprarme el desayuno y regalármelo en la clientela básicamente la gran mayoría de la clientela que tienen me adora, salvo un grupo pequeño como en varios casos acá en el barrio, comparativamente que es pequeño digamos o sea, más allá de que haya falsedades, ponele que en definitiva entre falsedades y cuestiones estemos en un 60-40, 60 a mi favor